La familia Soto Uribe, por la recuperación de su hija, porque va a dejar sus medicamentos, porque la niña toma, bueno la jovencita, toma medicamentos para depresión y ella pidió dejarlos para ver cómo se sentía. Entonces pido por ella, por sus papás y por toda su familia, por su salud y por los jóvenes que también a veces están un poco deprimidos. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. ¿Cómo se llama la jovencita? Denise Soto. Gloria, ya empezaste a grabar todavía, ¿no? Ya. Ay, ay, ay. Bueno, pues ya son las tres, ya nos pasamos. En este momento vamos a leer primero la reflexión y luego el Espíritu Santo. La reflexión de hoy es del diario Santa Faustina 358. No comprendo cómo es posible no tener confianza en aquel que lo puede todo, con él todo, sin él nada. El Señor no permitirá ni dejará que queden confundidos aquellos que han puesto en él toda su confianza. Amén. En este momento es un momento tuyo y del Señor. Solamente tuyo y del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Creador, visita las almas de tus fieles y llena de tu gracia divina los corazones que tú creaste. Tú que eres llamado Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y espiritual unción. Derrama sobre nosotros tus siete dones. Tú, el dedo de la mano del Padre. Tú, el prometido del Padre. Tú que pones en nuestra boca las palabras. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu auxilio continuo, fortalécenos, lo débil que somos. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé nuestra guía y así evitaremos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y que conozcamos también al Hijo y que creamos siempre en ti, oh Espíritu Santo, que procede de ambos. Gloria sea dada a Dios Padre y al Hijo que resucitó de los muertos y al Divino Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A ti Virgencita de Guadalupe, también te invitamos a que nos acompañes en este momento. Tú que siempre estuviste al lado de tu Hijo amado, acompáñanos para rezar este rezo de la coronilla y sigue intercediendo por nosotros. A las tres, ruega por mi misericordia, especialmente por los pecadores y aunque sólo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono, el momento de abogonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. En este momento ponemos todas estas peticiones ante tus pies Señor Jesús por cada una de ellas, por cada uno que está conectado en este momento, por sus familias, por todas esas familias que sufren, por todas esas familias que se han contagiado por este virus, por todas esas familias que han perdido un ser querido. Abrázalas con tu misericordia, Señor. Por todos esos jóvenes, por todos esos niños que han estado en depresión, por este cambio, que no han podido ir a la escuela, o están en la casa, o están en la escuela, que es tan diferente ahora todo. Socorrelo, Señor, guíalo, Señor, por todos esos jóvenes, por todos los padres de familia que salen a trabajar para traer el pan de cada día, por todas esas madres que sacan adelante sus hijos. Te pido por cada una de ellas, por todas esas madres que den el sí de dar la vida a sus hijos. Te pido por cada una de ellas, abrázalas con tu misericordia, a cada una de ellas. También te pido por el Papa Francisco, por los obispos, por los sacerdotes, las religiosas, los seminaristas, por cada uno de ellos. Te pido por todos los que están ahorita en el hospital sufriendo, por todos los que van a morir en el día de hoy, por todos ellos los que están agonizando. Te pido por los que están en una cárcel, porque los han separado de su familia. Te pido por todas esas familias que se encuentran en una tristeza. Señor, socórrelas, dales de tu amor, enciende su corazón para que confíen en ti. Te pido humildemente, por cada familia que está en este momento aquí escuchando, y por todas las peticiones que van a llegar a la radio, por cada uno de ellos. Te pido también por la jovencita, Denise Soto, por Lorena, por la familia de Aurelia Martínez, por el Señor Alex, por cada uno de ellos. Te lo pedimos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiras de Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida insondable, misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua, que brotaste el corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Crea en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Crea en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde ella debe venir a juzgar vivos y muertos. Crea en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resolución de la carne y la vida eterna. Amén. El primer ministerio lo va a dirigir a Araceli, Ramos y Mayela Vital. Araceli, Mayela, ¿lo puedes empezar? Sí. Por su dolorosa pasión. Ah, perdón, perdón. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y el alma, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Tercera decena, Marisela y el Señor Víctor. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Del misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Cuarta decena, Olga Olivares y Valery. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Del misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Del misericordia de nosotros y del mundo entero. nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Quinta de cena, señora Betty Cancino y Christopher. Padre eterno, me ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero amén santo dios santo fuertes y santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero santo dios santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuertes santo inmortal nosotros y del mundo entero ten piedad de nosotros y del mundo entero perdón me saco ya terminó jesús en ti confío jesús en ti confío jesús en ti confío jesús en ti confío madre de la misericordia ruega por nosotros san jose ruega por nosotros santa faustina ruega por nosotros santo papa juan pablo segundo ruega por nosotros amén en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén 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 pues les doy la invitación gloria oh claro porque ya vamos a empezar verdad ya estás ahí sí sí am pues quería hacerle la invitación a cada uno de ustedes en este momento vamos a estar un ratito en presencia del santísimo pero quisiera que este momento no sea de pedir sino sea de agradecer la otra vez le dije a mi hija te imaginas que mucha gente todas están pidiendo todos están pidiendo a dios pero llegas tú y les digo a cada uno de ustedes llega cada uno de ustedes ahí y mira toda esa gente que está pidiendo no significa que sea malo pedir a dios también le gusta pedir le gusta que uno pida pero también yo quisiera invitarlos que aunque sean en este momento el día de hoy solamente lleguemos le demos gracias te imaginas cuando des esas gracias mirar su rostro que tú estás dando gracias quizás hay sufrimientos tenemos sufrimientos tenemos dolores pero recordemos cuando Jesús iba caminando él iba sufriendo tenía un dolor en todo su cuerpo pero ese sufrimiento lo está ofreciendo por cada uno de nosotros así yo los invito a cada uno ofrezcámoslo por el prójimo y también seamos esos sirineos que cuando Jesús se cayó el sirineo se acercó y le ayudó a Jesús hoy vamos a hacer esos sirineos porque vamos a ofrecer nuestros sufrimientos por alguien más por el prójimo Jesús en ti confía ya voy a entrar ya voy a entrar Santa Faustina Faustina significa feliz y cierto ella era una mujer feliz a pesar de sus innumerables pruebas ¿por qué? porque todo lo que pasaba lo ofrecía por la conversión de los pecadores y especialmente por aquellos que se olvidaba que no conocía sobre la misericordia de Dios hay una cita en el diario 454 de ella que dice no busco la felicidad fuera de mi interior donde mora Dios gozo de Dios en mi interior aquí vivo continuamente con él y ahí está frente a ti hagamos un ejercicio de fe y de piedad y simplemente confiemos que desde donde tú estás así como aquel saqueo te subes a un arbolito y tratas de mirarle y cerrando tus ojitos poniendo tu corazón y tu fe sabes que serás mirado por Jesús vamos entonces ahora si pueden cerrar todas sus imágenes para nada más enfocarnos aquella que con mucho esfuerzo está poniéndonos leti desde ese sagrado desde ese sitio en donde trayendo nuestras necesidades trayendo nuestros dolores nuestras inquietudes nuestras penas se conviertan en una oración de agradecimiento aunque leti tenga de repente algún problema y se salga tú sigue con esa fe tú sigue con ese amor de cualquier manera la cita habla de la vida interior interior y donde descansa el Señor si no es en tu corazón a lo mejor de repente nuestro Señor se quiera adrede porque siempre tiene un plan esconder de ti para saber que está más allá de lo que ve en tus ojos si no está ya dentro de tu corazón así que vamos a poner toda la fe leti no puede hablar porque está dentro del sitio de la de la de la capillita del sagrario pero si puede ahí está pero si pudiera tú pudieras verlo gracias porque cerraron sus imágenes estoy sorprendida que sean ustedes tan dóciles me habla de su deseo y de su hambre de Jesús ahí está la sola imagen que es la de Leti ahí está el Señor y desde ahí o desde aquí tú y yo le vamos a dar gracias no busco la felicidad fuera de mi interior donde mora Dios el gozo de Dios en mi interior y aquí vivo continuamente con él piensa en silencio ¿de qué le darás gracias al Señor? cuando estamos frente al sagrario me hace recordar ese momento de la transfiguración que San Pedro le dice Señor que bien se está aquí Señor que bien se está aquí y aún con mi preocupación gracias por la enfermedad gracias por la carencia gracias los hijos de la misericordia convierten en agradecimiento toda cruz porque de la cruz se derrama la misericordia misma y estamos convencidos de ello y en tu agradecimiento Dios sigue tocando Dios sigue sanando ¿de qué le das gracias al Señor? quédate en el silencio pon atención a este humilde canto que espero se escuche porque al final nada más es ayudarte no va a poner las palabras en tu corazón o en tus labios te va a ayudar a conectarte con el Señor Jesús te damos gracias por este privilegio tan grande de unirnos en tu santo nombre por darle las gracias al lector y al párroco que le permite entrar a la capilla el esfuerzo el caminar los que están trabajando los que están en el carro mira con misericordia el esfuerzo Señor Jesús reconocemos que eres nuestro Rey que de ti viene la misericordia y desde ahí te damos gracias por haberte dado a nosotros por la cruz por el amor por tu misericordia misma que piensa estar aquí Señor en esa presencia queremos estar que sirva alimentar nuestra alma para saber agradarte por todo lo que haces en nuestra vida reconozco tu amor hacia mi yo pecador pero contigo todo todo cambia gracias Señor gracias por tu amor gracias porque no lo merecería pero tu misericordia es mayor recuerdo cuantas veces me negé a ti te dejé te ignoré pero tuviste paciencia y por ello aquí estoy Señor cierra tus ojos cierra tus ojos pon tus brazos en tu corazón eres tú con tu Señor si estás trabajando simplemente escucha con toda atención eres tú y tu Señor que bien se está aquí en tu presencia glorioso por siempre Señor que bien se está aquí a tu lado a tu lado sintiendo tu paz y tu amor bendito seas cuán hermoso eres Señor sé que me miras sé que me acoges sé que me acoges gracias esposo de mi amor quiero quiero pertenecer gracias Señor gracias por amarme si me deseo por ser bueno y hermoso para mí tú no tienes comparación tú no tienes comparación quiero permanecer por siempre en tu amor con todo mi corazón te adoro te adoramos Señor con todo nuestro corazón mi corazón mi corazón unos minutos de tu corazón en medio del día es nuestro alimento te damos gracias por este momento ahora díselo tú con todo mi corazón díselo ahí donde tú estás te adoro Señor te doy gracias Señor gracias Jesús díselo con todo mi amor gracias Señor por tu hermoso gracias Jesús por tu hermoso te adoramos Señor bendito seas gracias por tu misericordia cuán hermoso eres gracias Señor gracias Señor tú no tienes comparación gracias Señor tú no tienes comparación gracias como tú quiero permanecer por siempre es todo amor hermanitos que están por el teléfono hermanitos que están por el teléfono hermanitos que están por el teléfono ahí miren ahí está visitando Jesús te está tocando tu corazón hosemetros que están por el teléfono toda mi amor alemón 你 vuió el teléfono Hermoso eres Señor, bendito seas, tú no tienes comparación, por nadie, díselo tú, y él se puede comparar a ti, quiero permanecer, quien soy yo para que pongas tus ojos en mí, bendito seas. Hermoso eres Señor, en tu presencia, es estar contigo, gracias por permitirnos quedarnos aquí. Te dejo unos minutos en silencio. Para que Jesús te hable. En el silencio que abraza, que ama. ¿Qué te diría el Señor? Gracias Jesús por estos minutos que nos das. Vamos a cerrar esta visita con este último canto. Para que te unas a Él, lo vamos a usar como oración final, porque es un acto de fe. Saber que el Señor está ahí, saber que está para ti, que se esconde en ese pedacito de mar, que se ha hecho pequeñito para quedarse contigo siempre. Que cumple su promesa, de estar contigo hasta el final de los tiempos. Hoy, tienes la oportunidad de estar contigo. Me llaman, ... Me haces templo de la santa trinidad. Aquí está Jesús. Déjate abrazar por él. Yo sé que hay una persona que necesita ese abrazo. Ese abrazo es para ti. El que se ha hecho de su grandeza, la sencillez y la pequeña es para ti. Ahora te toca ser de pequeño para ti. Pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con ciencias te me vienes a entregar y en tu interior las haciendo maravillas. Corazón con corazón, en profunda cola, me haces templo de la santa trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar. Ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior. De ti quiero conmigo, Señor. De ti quiero conmigo, Señor. De ti quiero conmigo, Señor. Amén. 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como eres en principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Si Leti está de acuerdo, los minutos te quedan, no podemos aprovechar también También para compartir y que tú compartas ahí brevemente decirle, Jesús, te doy gracias porque esto has hecho en mi vida, que ha hecho el Señor por ti. Compartamos, demos testimonios frente a él. Es un acto de absoluta gracias. ¿Quién quiere compartir algo? ¿Qué hizo el Señor en sus minutos de oración? Yo sé que el Señor actuó. Yo, Gloria, le quiero dar gracias a Dios y quiero compartir este momento de oración en el que sentimos la presión de nuestro Dios en estos momentos. Y pues quiero darle las gracias por pedir al Señor por las gracias que nos prestó a nuestro párroco que estuvo aquí con nosotros. Quiero agradecerle al Señor por este tiempo que nos permitió estar con él, viviendo y conviviendo con él. Lo ponemos en las benditas manos de nuestro Señor. Y quiero compartir este momento de oración, sentir la presencia de nuestro Señor, el abrazo, la fortaleza que Él solamente da. Amén. Gracias, Gloria. ¿Quién más le agradece algo a Jesús? Gloria, yo una vez más, quiero agradecer este bello momento. El día de ayer no me podía dormir y se me presentó un live que estaban haciendo con el Santísimo. Y desde ayer yo di gracias por todo lo que Dios me ha dado. Y así como Él me ha ayudado tanto, ahora lo que usted acaba de decir, hacerme ahora yo pequeña y yo servirle a Él. Él tanto que me ha ayudado. Muchas gracias. Gracias, Dios de mi vida. Gracias. Gracias. Gloria. Adelante. Gloria. Sí. Sí, yo quiero agradecer porque otra vez me hizo llorar. Sentí pues su presencia, ¿verdad? Ok, gracias. Ahora sí te oímos. Sentí la presencia en mi casa, en mi hogar. Y pues, ya sabes que siente uno, se derrite. Hermoso, te visitó el Señor. Sí. Bendito sea Dios. Gracias, Señor, por esa vida. Sí, gracias. Yo le quiero dar gracias por haberme permitido contemplarlo en esta tarde. Eso para mí es demasiado. Gracias a Dios. ¿Me escuchas? Ah, ¿me escuchan? Sí, claro. Buenas tardes. Yo quiero darte gracias, Señor, en este momento, Señor, por el don de la vida, de la salud, Señor. Gracias, Señor, porque me permites tener todos mis sentidos, todos mis órganos, en este momento disponibles para ti, Señor. Gracias porque si estoy aquí no es por mí, por mi propia voluntad, es porque tú me has llamado. Gracias porque te haces presente en cada minuto de mi vida, en cada segundo del latido de mi corazón, Señor. Gracias, Señor, me recuerdas que estoy viva, que estoy viva y que estoy viva gracias a ti, Señor. Gracias por todos los dones, gracias, todos los regalos que me regalas cada segundo de mi vida, que me recuerdan que tú estás conmigo, Señor. Gracias por tu presencia y por este grupo, Señor, por la perseverancia, Señor. Gracias por toda esa alegría de esas personas, Señor. Gracias porque te siento, te siento vivo, te siento presente. Muchas, muchas, muchísimas gracias, Señor. Te halago y te bendigo. Gracias, Normita. Y bueno, para cerrar el momento, si nos está escuchando, Víctor, y nos quiere ayudar a cerrar el momento con una oración final. Que en los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Que en los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. Que en los cielos y en la tierra sea por siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Gracias, Leti, por traernos a Jesús sacramentado hasta donde estamos, hasta nuestro carro, tal vez, porque me voy manejando hasta nuestro hogar. Muchas gracias.